que está arrasando diferentes universos por culpa de los cambios hechos por Wade, y Deadpool intenta escapar de su universo junto a Wolverine, llegando así al 616. Si querés saber cuáles son todas las formas en que Deadpool y Wolverine pueden llegar al UCM, podés ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!